El cefadrocilo es un principio activo que está indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias tales como admindalitis, neumonía, bronquitis, sinusitis y laringitis, así como también para tratar infecciones del oído como la otitis media. También se utiliza para el tratamiento de infecciones de la piel, de los huesos, del aparato reproductor y de las vías urinarias tales como cistitis o infección de los riñones. Al igual que todos los medicamentos el cefadrocilo podría tener efectos adversos aunque no todas las personas lo sufren. Si el cefadrocilo causa hinchazón de labios o lengua o produce dificultad respiratoria que es conocido como angioedema debe comunicarlo de inmediato a su médico e interrumpir el tratamiento. Si presenta una erupción cutánea podría deberse a una reacción alérgica, por lo tanto debe suspender de inmediato el tratamiento e informar a su médico tan pronto como sea posible. En ocasiones el cefadrocilo causa malestar gástrico, dolor abdominal o malestar, dolor de articulaciones, vértigos y fiebre, dolor de cabeza o infección vaginal por hongos. Muy raramente el cefadrocilo podría causar trastorno de la sangre y el hígado, pero podrían presentarse diarrea con moco y sangre y si esto sucede debe informar lo antes posible a su médico. Usted no debería usar el cefadrocilo si es alérgico o hipersensible a este principio activo, tales como penicilinas o cefalosporinas. Si cree que pudiera ser alérgico consulte a su médico. Usted debe tener especial cuidado con el cefadrocilo y consultar con su médico si es que piensa que sus riñones no funcionan correctamente. Es posible que esta circunstancia afecte a la forma en que debe tomar este medicamento. Si usted es diabético y utiliza tiras reactivas de orina para detectar la presencia de la glucosa en la orina, este medicamento podría hacer que presente reacciones falsamente positivas. El cefadrocilo no presenta interacciones con cantidades moderadas de alcohol o con las comidas, por lo que se puede tomar antes, durante o después de estas. Debe pedir consejo a su médico acerca de la ingestión de alcohol conjuntamente con el cefadrocilo. Si siente molestias de estómago mientras toma el cefadrocilo puede ser útil tomarlo junto con las comidas. Esto ha sido todo por el momento, gracias por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre los efectos secundarios del cefadrocilo. Recuerde que educándose usted puede cuidar mucho mejor de su salud. Que tenga un excelente día. Gracias por ver el video.